21 de septiembre arranca la primavera y por sobre todas las cosas es el día del estudiante y los estudiantes hacen protagonistas en la costanera de posada con la primera noche de estudiantina y acá en el territorio te muestra, te vas a enterar de cómo se vivió la primera noche de estudiantina en la costanera de posada con la potencial hinchada del Roque González, de la EPET y de Santa Catalina tres chicas de diferentes colegios, ¿de dónde se conocen? del barrio del barrio, bien, ¿todas hinchando por un colegio diferente? sí, sí ¿hay medio disputas acá o qué onda? no, cada una alienta a su colegio y tranca no hay bardo ni nada por el estilo no, por ahora no ¿cómo vieron los temas de sus colegios? ¿cómo vieron a los chicos desfilando? todavía no pasó, el mío, el de nosotros tampoco el de Santa Catalina sí pasó y estuvo bueno, sí, la rompieron como siempre ¿gritaste? sí, obvio ¿te emocionaste? un poco ¿el año que viene van a participar de la estudiantina el año que viene? sí ¿todas? ahí sí les quiero ver en el barrio fichando quién morda más, quién morda menos sí, vamos a competir mucho ¿ustedes cómo lo ven para el año que viene? esto es como una antesala de lo que va a ser el año que viene, ustedes participando en la estudiantina y se va a reprender, no sé, como siempre ¿ustedes cómo se ven? y no sé bordando a full para esta época ya, desfilando con todo chicas, muchísimas gracias por tu tiempo ¡bien! 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 Amén.